En el fondo, lo que está sucediendo es que se han privatizado las ganancias y se han socializado las pérdidas. Estamos acampando porque básicamente creemos en que la política actual, el sistema actual está desenfocado y está lejos, lejos, muy lejos del ser humano. ¡Europa, escucha! ¡España está en la lucha! A mí la que más me es súper indigna, por decirlo de alguna manera, es la poca predisposición que tienen los políticos a dimitir. ¡Que no, que no nos defiendan! ¡Que no, que no, que no nos defiendan! ¡Que no, que no, que no nos defiendan! Estamos acampando para que de una vez se nos oiga y todos los jóvenes y en realidad gente de todas las edades hemos venido a Sol para luchar por una democracia de verdad. ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta es tu lucha! Si el ser humano no es el centro de la política, no tiene sentido que los políticos o aquello que se siente en la política siga en pie. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Queríamos de acampar cuando nos cogieran con unas cuerdas y nos arrastraran fuera de la plaza. ¡Y nosotros no sois nada! Dejaríamos de acampar si se abordasen una serie de reformas tanto legales como políticas como institucionales. Es un movimiento de gente descontenta en general, hay gente de todas las edades y de todas las ideologías y yo creo que eso es lo bonito y lo bueno de todo esto, que gente de todas las generaciones tenga los mismos valores y esté en la misma onda. Resistiendo bajo el sol y la lluvia Rodeados de policías en la puerta del sol Porque ya no le vemos la gracia a lo que llaman democracia Rodeados de policías en la puerta del sol ¡Gracias! ¡Gracias!